Y yo te pido guardia que cuando muera Borre los rastros de mi viril de fosa Y yo te pido guardia que cuando muera Borre los rastros de mi viril de fosa No permitas que las que enredadela Ni que coloquen pudera de rosal No permitas que... ... zapote Recreate Cuando... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te pido, guardia, que cuando mueras, borre los rastros de mi humilde fosa No permitas que nazquen regadera, ni que coloquen funerales rosas No permitas que nazquen regadera, ni que coloquen funerales rosas Una de muertos, un dedo en el olvido, se ha terminado toda mi existencia Es por eso, guardia, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada Es por eso, guardia, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada ¡Ojo! 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 ¡Pisiquita del Baúl de los Recuerdos! ¡Por la música peruana, hermanos! ¡Ajá! ¡Vamos, mochecos! ¡Oiga! ¡Uja! Te hierva mi sepulcro día a día Arroja lejos el montón de piedras Y si viene a llorar la mala mía Hazla corral del cementerio y cierra Y si viene a llorar la mala mía Hazla salir del cementerio y cierra Una vez muerto, quedo en el olvido Ya mi existencia ya se ha terminado